Los grupos tocan, poco a poco se acortan los juegos de la NFL, y por ende el saber quiénes serán los protagonistas del trofeo Vince Lombardi, y uno de ellos es nuestro presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, quien es fan de los vaqueros de Dallas. Habló para los micrófonos de Radiorama de Fortes y da sus favoritos para la gran final. Bueno, pues si le voy a los vaqueros de Dallas, desde muy chiquito, yo creo, la verdad, y yo voy a ser muy chinchado, aunque soy vaquero de su corazón, que el Super Bowl lo más, lo que hoy dicen las estadísticas es que serán los cuervos de Baltimore contra los 49ers, ¿no? Y si ya se fuera el Super Bowl, pues yo voy, claro. Y ojalá y me equivoquen, sean los vaqueros de Dallas, da fresco traje el carácter, ¿verdad? En los juegos cuando se necesite, y bueno, ojalá y así sea. El Club América jugará en torneo clausura 2024 en el Estadio de Ciudad de los Deportes, debido a las remodelaciones del Estadio Azteca, premio a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Por esta razón, el presidente de la Liga MX, Michael Arreola, instituó el recinto junto con su equipo, para asegurarse de que todo se encuentre en orden previo al arranque del torneo. Paname Sports, la entidad que organiza los Juegos Panamericanos, anunció que retiró la sede de la competencia del 2027 a Barranquilla, Colombia, debido a incumplimientos de la ciudad sudamericana. De acuerdo con medios de comunicación locales, el gobierno de Colombia no destinó unos 4 millones de dólares a Paname Sports el año pasado, como lo establece el acuerdo. La organización no informó que Ciudad acogerá los Juegos en lugar de Barranquilla, aunque según la prensa, uno de los interesados en hacerlo es Asunción. Estos fueron los de Voces, los de Raúl Chávez. Los espectáculos, los espectáculos, nuestra promesa. Estos son los espectáculos. Diana Golden lamenta muerte de su sobrino de 20 años en Israel. La actriz Diana Golden ha compartido que su familia se encuentra viviendo en la zona de conflicto armado entre Israel y el grupo Hamas, y atuvieron una pérdida. Toda mi familia está allá, ya me mataron a un sobrino nieto. Estaba en el ejército, pero era un muchachito de 20 años, dijo Golden en una entrevista. A pesar de que algunos miembros de su familia han decidido emigrar a México, otros permanecen en Israel con el fin de defender a su nación. Incluso una de sus sobrinas regresó para el instante como reservista para combatir a Hamas. Aseguran que Sergio Andrade planea declararse culpable y arrastrar a Gloria Trevi. Sergio Andrade vuelve a ocupar titulares tras ser acusado nuevamente por adultos sexuales. Según ha trascendido, el productor musical planea declararse culpable en la corte de Estados Unidos. Va a declararse culpable de todos y cada uno de los delitos que le están atribuyendo y dirá que su única cómplice siempre fue Gloria Trevi. Reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante comentando que tenía información exclusiva. Hasta el momento ni Gloria Trevi ni el productor musical han hecho algún comentario al respecto, aunque se espera que surjan más detalles a medida de que se acerque la primera audiencia. Fallece a los 80 años el actor David Sowell. El actor estadounidense David Sowell, quien interpretó a Hutch en la serie de la década de 1970, Sparsky y Hutch, falleció a los 80 años de edad, según informó su esposa Helen Fell. Esposo, padre, abuelo y hermano muy querido, falleció ayer después de una valiente batalla por seguir viviendo rodeado del amor de su familia, dijo Helen Snell, quinta esposa del actor en un comunicado. Eugenio Derbez logra con Radical equipamiento de cómputo en escuela en Tamaulipas. El propio Derbez informó que una empresa especializada en equipamiento se comprometió a crear un salón con computadoras en la escuela en que se raza la historia. Radical tomó como referencia el caso de Paloma Noyola, la niña tamaulipeca que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su despesa en las matemáticas. La cinta contabilizó 3.2 millones de espectadores durante su estreno comercial nacional, siendo la producción mexicana más lista del año pasado, colocándose en el top 20 global. Para NN Nuestras Noticias, informó Sofía Salgado. Esto fue Resumen Informativo. Resumen Informativo. Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Cosas que van a pasar si dejas de tomar refrescos. Los refrescos y bebidas azucaradas se han convertido en una de las más consumidas en diversos países, pero consumirlas de manera frecuente puede traer daños a la salud como la obesidad. Según diversos estudios, dejar de consumir este tipo de bebidas trae estos beneficios a la salud. Tendrás menos hambre. El azúcar artificial contenida en los refrescos altera la percepción de saciedad. Los endulzantes artificiales suelen tener de 400 a 800 veces más azúcar de lo normal. Te verás más joven. Cuando las células se dividen, se acortan naturalmente los telómeros. Este acortamiento se asocia con el envejecimiento y enfermedades propias de la edad. Uno, dos, tres. Con grandes cantidades de azúcar. Se asocia con una vida más corta de los telómeros. Reducción de peso. Los refrescos, aunque sean bajos en calorías, liberan insulina e impiden bajar peso. La insulina es la hormona principal que puede almacenar grasa. Tendrás menos enfermedades. Los refrescos pueden alterar el sistema digestivo. Erosionan el esmalte de los dientes y el reflujo. Esto puede alterar las bacterias del estómago. Evitarás la fractura ósea. El colorante artificial de los refrescos contiene fósforo. Y este componente a largo plazo puede ser malo para los huesos. A diferencia del fósforo concentrado en la naturaleza, el que se agrega a los refrescos se queda por largos periodos de tiempo en el organismo. Volverá la energía. La cafeína encontrada en los refrescos puede deshidratar nuestro cuerpo. Y esto nos hará sentir más cansados y fatigados. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son las cuatro en punto. Radio Mexicana, nuestras noticias presentan... La reforma de las empresas es una tarea... La economía americana va... La profeturía machinador sigue siendo el gran pendiente mexicano. La presión del poder del mercado mexicano. La transparencia de los laborales continúa... No es nada personal. Nada personal. Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contástenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son... Solo Negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio. Transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que por internet en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y esto es una emisión más de Solo Negocios Radio. También transmitimos en Solo Negocios Radio. Y Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy... Vamos a aplicar en términos generales de temas de coyuntura. Mire, hay múltiples noticias y aspectos que comentar en diferentes perspectivas, expectativas de lo que viene, de lo que ha pasado. Hay muchas dudas sobre el crecimiento económico que se estará reportando a finales de este mes de enero y a finales de febrero para confirmar el pronto interno bruto de 2023. Que muy probablemente cierre arriba del 3.5%. Ver los IPMs, los índices de pedidos manufactureros. Destacar un posicionamiento de debilidad con recuperación. Con encuestas abiertas que señalan algo que no necesariamente se ilvana a esa debilidad. Ver tendencias inflacionarias que mejoran con grandes riesgos detrás que no se permean adecuadamente en el lenguaje y en la información mediática. Y una balanza de riesgos con sesgos alcistas y preocupaciones serias de lo que pueda pasar si cualquiera de esos acontecimientos destacan hacia el alza en conflicto, ¿no? Además, políticas públicas, ya olvídese, contra mercado, a veces contra la lógica. Y resoluciones de la Corte que de repente empiezan a tener ese tipo de símbolos y sintomatología que de repente también empiezan a generar preocupaciones. Claro, la Corte en última instancia y cualquier juzgado de distrito y tribunal colegiado pues van a resolver sobre la base de circunstancias que la ley señala. O sea, no pueden rehacer la ley, ¿no? No es esa la expectativa del trabajo del poder judicial. Sin embargo, sí genera preocupación que a veces se dan ciertas posiciones o resoluciones con un dejo de de abandono al objetivo central del respeto de los derechos humanos, ¿no? Y dentro de ello toda una secuencia de significancias de el juicio que, por ejemplo, aquí expresamos ayer cuando hablábamos de derecho de empresa y la ausencia de técnica jurídica para hacer leyes funcionales, vamos a decir, ¿no? Trámites funcionales. Y bueno, todo esto pues en un contexto complejo con retos, con circunstancias y oportunidades que de alguna manera concluíamos el miércoles económicamente hablando, las cosas están bien con una serie de situaciones que el riesgo puede provocar grandes conflictos, pero que en principio están bien. Está con buena oportunidad el año, ¿no? Ese es el punto que se destaca. O sea, estamos bien con grandes riesgos y riesgos que tenemos que estar observando y verificando que no ocurran y si ocurren saber qué hacer y cómo reaccionar ante esos riesgos. Porque es otra. Podemos tener una claridad de que vienen grandes riesgos, pero si no sabemos qué hacer ante ellos, de repente podemos tomar decisiones fuera de lugar, ¿no? Que generen más daño incluso que el propio riesgo activado como un siniestro real. Y entonces, bueno, pues ante esto de alguna manera vamos a estar comentando en los siguientes minutos en este programa sobre este contexto. Y dar pauta porque pues ya el lunes arrancamos con UMAS y con todo un esquema realista de costos que podremos generar de presunción por ejemplo laborales y de sanciones y demás que puedan marcar la pauta de la de la actividad económica del año, ¿no? Y no es que tengamos que incurrir en sanciones pero pues a veces se incurren, ¿no? Y entonces el valor UMA y todo esto pues será algo que tendremos que tener conciencia, ¿no? Por los efectos de la mejor toma de decisiones. Bueno, vámonos entonces con algunas resoluciones de las que comento. Esta mañana en el Comité Laboral de Nada nos mandaron estas resoluciones. Son resoluciones al viernes 5 de enero publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y que van sobre temas laborales y una fundamental tema subcontratación y habla de lo siguiente subcontratación laboral. El acuerdo para el registro de personas que prestan servicios o ejecuten obras especializadas sí establece requerimientos de salas para darse alta en el padrón público respectivo por lo que no se vio en el principio de seguridad jurídica. Esto lo resuelve la Corte Segunda Sala en función de lo siguiente los hechos una persona moral promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó el acuerdo por el que se dan a conocer disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el 15 de la Ley Federal del Trabajo. Esto se publicó el 24 de mayo de 2021 por considerar que no detalla los requisitos del sistema informático que se implementará por el registro del padrón de público de contratistas de Repsen de personas físicas y morales que presten servicios en su condición. Lo que se está quejando el contribuyente bueno en este caso la persona moral obligada seguramente a registrarse es que el acuerdo del 24 de mayo no venían todos los requisitos que cuando te metes a la página te requiere y estoy completamente de acuerdo con él pero bueno el criterio jurídico de la sala para resolver de la segunda sala es que el acuerdo con el que se da con estas disposiciones de carácter general para el registro correspondiente si establece la información para darse de alta en el padrón por lo cual no se vulnera la seguridad jurídica de quien debe de inscribirse y se justifica dice los artículos segundo sexto octavo y décimo del acuerdo establece respectivamente la plataforma informática a cargo del secretario del trabajo administrada por la unidad de trabajo digno y contar con soporte informático de la dirección general de tecnologías de la secretaría de estado que se pondrá a disposición de las personas interesadas en la página repse.stps.gov.mx y a través de ese medio las personas que estén interesadas en registrarse en el padrón deberán proporcionar diversos datos establecer con precisión el servicio que pretenden prestar o el tipo de obra que ejecutarán y los documentos a exhibir y el formato en que se presentarán mire yo creo que de los menos males en el mundo del repse ciertamente es el proceso de registro porque es una página relativamente estable con el requerimiento perdón de entrar con tu firma electrónica y que automáticamente lo primero que hace es acudir a o sea tú le oprimes a autorizar para que vaya al SAT al IMSS y al Infravit a requerir los cumplimientos de obligaciones y si y solo si están limpios están positivos entonces procede el registro de lo contrario no y eso está conforme a derecho claro que hay un problema pero ese no es de la página ni del repse ni de nadie más que de Infonavit Infonavit es una institución estructuralmente fallida en donde tú pagas a tiempo tu tu cuenta de obra patronal y para ellos como no se les refleja de inmediato sus cuentas bancarias por un un sistema fallido por supuesto completamente de controles administrativos pues te pone mal el cumplimiento de obligaciones y entonces la forma ideal de encontrar un cumplimiento limpio es entrando el mes habiendo subsanado a tiempo el cumplimiento de la obligación correspondiente el mes pasado pues es entrando los primeros 5 a 7 días del mes es más del primero al 16 si está siempre a tiempo y es más yo pues sería del día 5 del mes al 16 del mes vamos a empezar de enero habiendo pagado a tiempo el 17 de diciembre lo correspondiente de noviembre y entonces si tú estás entre el 6 y el 16 tu cumplimiento de obligaciones está limpio pero el 17 que es el día que me pago en enero de el mes de diciembre y del bimestre 6 que es noviembre diciembre y lo pagas el día 17 pues el 18 automáticamente te sale negativo o que tienen de nuevo un sistema supranegligente o sea un sistema en el que al no ver reflejado el pago de manera inmediata pues te pone mal oye pero yo si pagué y tienes técnicamente hasta las 11 59 de la noche del día 17 pero incluso los bancos no permiten que sea tan tarde el pago así que como a las 6 de la tarde o alguna cosa así depende de cada banco pero el punto es que entra el pago el día 17 eso es suficiente para que el cumplimiento de obligaciones se sostenga limpio pero el pago entra por medio de si pare recordemos se hace al y luego entra a la tesorería a la federación y luego algún día va y se lo deposita a la inforavit y ese problema de ellos absolutamente del gobierno nos lo cargan a nosotros el día 18 nos pone negativo el cumplimiento de obligaciones es una cosa absurda claro que si tú pagas el día 2 del mes por ejemplo o el día 1 pues para el día 17 ya está ya está reconocido el pago pero si tú tienes 17 días para pagar y quieres pagar el último maldito día porque así es el universo del flujo financiero en México ¿por qué carajos el 18 te tienen que poner negativo el cumplimiento? pues bueno así es y ante ello pero eso es el problema del REPS y de lo que resuelve la corte el problema es cuando ya entras y te empieza a pedir requisitos y entonces te pide datos por ejemplo del documento notarial y además no tienes que cargar el acta constitutiva para demostrar la personalidad jurídica de la moral ¿para qué te piden los datos? para ver si te equivocas si estás cargando el documento digitalizado ¿cuál es el razonamiento lógico, cuántico y universal para que me pida el número de escritura y el número de volumen? oye pues es que hay que ponerlo ¿por qué? si estás cargando el documento escaneado pues que ahí lo vean ¿no? oye necesitamos el CURP del representante legal de acuerdo hay que identificarlo pero también necesitamos su credencial de lector en la credencial de lector viene el CURP ¿para qué le pides el CURP entonces? ¿por qué pides dos veces las cosas? y así te vas en una perspectiva secuencial en donde vas a terminar encontrando una reiteración de requerimientos yo creo que no sé qué pensaba el sujeto quejoso en este amparo y cómo lo planteó pero el planteamiento de resolución a mi gusto se va a un asunto una justificación muy simplista ¿sí? el acuerdo dice los requisitos pero ya cuando te vas en vivo a llenarlos no son los requisitos que vienen en el acuerdo ubícame posición del domicilio donde van a trabajar los trabajadores o del domicilio fiscal de la empresa o del domicilio legal de la empresa que son diferentes el fiscal el legal y el convencional ¿no? o sea no tienen que ser diferentes pero pueden ser diferentes luego la parte del objeto social que termina siendo un conflicto y que yo creo que ese es el puit central de todo el problema del REFSE pero tienes el escenario en el que sucede que el el sujeto obligado debe de narrar cuál es su actividad especializada conforme a un clasificador que se sacaron de la manga por la unidad digna de trabajo y que trata de medio armonizar pero no armoniza para nada los mecanismos de clasificación de riesgo de la seguridad social y de la actividad preponderante que está en la página del SAT y entonces con tres de clasificación te dicen cuál es su actividad especializada y luego cuadralo con tu objeto social y el problema es la sujeción interpretativa porque tú lo llenas pero depende quién te toque que revise qué dictaminador toca que revisa podré entender el lenguaje en español y su diversidad que un párrafo dicho de una forma plantee un significado igual a otro párrafo dicho de otra forma pero tiene el mismo significado y otro dictaminador que diga si no es exactamente igual entonces no es no es este válido y entonces entra el problema de lo que te pide y lo que en realidad quiere sujeto a la interpretación de un funcionario creo que ese es el propósito de este amparo y pues no no resulta es de quien me pide que vayamos a corte vamos regresamos enseguida no se vaya así que aquí es solo negocios gracias Continuamos aquí en Solo Negocios y entonces, bueno, estamos narrando esta temática. Digo, muchas veces una resolución no viene como uno quisiera y punto, ¿no? Y otras veces en función de cómo fue escrito el documento. Entonces, pues bueno, es un tema sensible. Pero el juicio en concreto es alrededor del contexto de un planteamiento de lo que en el fondo el tema de subcontratación laboral trae, ¿no? Estamos regresando al año 1300 y entonces decía, el punto en concreto de esa resolución previa, pues es que para la Corte sí están los requisitos. Y de nuevo, el problema de la Corte y de la ley es que se ve esta, pensemos en esta jerarquía o incluso clasificación. Una norma como la Constitución es una norma por naturaleza general y abstracta. Es una norma general porque aplica a todos, ¿no? En términos generales, no todos los artículos, hay algunos que no. En términos generales, esa es la expectativa, que es una norma que aplica a todos. Y dos, es una norma que aplica siempre igual en el tiempo. Eso es una perspectiva de abstracción, ¿no? Contrario a una norma particular, específica, y que además obliga en una sola instancia a un cumplimiento determinado, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República tiene que rendir su informe anual, ¿no? Y entonces, todos los presidentes de la República, o sea, quien sea, cada año tienen que rendir un informe. Es una norma general y abstracta. Perdón, particular, porque es el presidente específicamente, quien sea que esté en ese cargo, y abstracta porque siempre tiene que cumplir ese informe. una norma general y concreta, por ejemplo, un estudiante universitario, cualquiera, siempre tiene que una sola vez ir a identificarse con su acta de nacimiento, presentarla cuando se inscribe. Pero no cada día que va a la escuela alguien le vaya a pedir su acta de nacimiento. Sería absurdo, ¿no? Ni que fuera el Seguro Social, pero bueno. Y entonces, en esa lógica, esa sería una norma genérica a todos los estudiantes, se les pide una sola vez su acta de nacimiento cuando entran a esa escuela, ¿no? Entonces, concretamente, un día se cumple la obligación y se acabó. Ese sería el planteamiento para describir abstracción frente a concreción. Generalidad, particularidad, pues todos frente a uno. Bueno, dicho eso, cuando vemos las normas jerárquicamente estructuradas, la Constitución y sus planteamientos generales y abstractos, las leyes secundarias como la Ley Federal del Trabajo y sus planteamientos generales y abstractos en principio y algunos particulares y algunos concretos, y cuando vemos los reglamentos y los acuerdos como el que se está criticando en este procedimiento de amparo, la expectativa es que Mijian oprime el botón verde, integre el archivo B con dos megabytes porque como tenemos limitado presupuesto pues no podemos aceptar archivos más grandes, eso ha sido una lata en materia horrible, integra este dato, impoluca esta otra información, o sea, pormenorice todos los criterios con los cuales se está requiriendo la información correspondiente y no son así los acuerdos, los acuerdos los hacen el estilo constitución, generales y abstractos y entonces te dice el sujeto obligado tendrá que identificarse y luego ya entras y te dice credencial de elector o pasaporte, oye, la cédula también es formal o la cédula esta que dan en Estados Unidos en los consulados la cédula de los mexicanos que se van para allá como se llame o este digo ¿qué cualidades tiene un documento que se convierte en identificación? Mi cédula profesional trae mi foto y trae mi nombre y trae mi CURP y tiene mi identidad reconocida por una autoridad la credencial de elector igual tiene mi foto tiene mi CURP y tiene mi identidad reconocida por una autoridad gubernamental que si es autónomo o lo que sea es gobierno punto, ¿no? Oye mi documento que me expidió que él les gusta el SAT no emite estas cosas este no se me ocurre la cartilla militar pues tiene mi nombre y tiene mi CURP y es un documento emitido por una unidad gubernamental o sea todos estos documentos si el objetivo es identificar a la persona en su foto y sus datos todos ellos cumplen pero ¿y por qué me tienen que identificar en mi foto? A ver yo soy la persona física actividad empresarial que me da vida alta en el REFSE ¿qué le importa a la autoridad si la foto es cuando tenía 18 años o ahorita quedó 48? ¿a poco van a venir a buscarme y ver que me parezca? ¿tiene relativa lógica eso? oye es que estás asentando que eres tú y pues tienes que ¿en serio? y luego digo no es común que los hombres nos pintemos el cabello pero ¿y si se me pega la gana pintármelo y rasurarme y quitarme la barba y ponerme pupilentes de colores y cambiar mi semblante o incluso después de tomarme la foto de la credencial que corresponda hacerme una cirugía plástica ¿dejo de tener derechos en este país? ¿dejo de ser Alejandro Sandoval Murillo? es patética la noción entonces en la unidad de trabajo digno en su pequeña capacidad operativa por su presupuesto seguramente porque no tiene más para más personal entonces dijeron ¿cuál es la identificación? pues estas tres puntos y me negaron el acceso a los demás mecanismos de identidad si es que de origen se requería un documento con foto para empezar de nuevo ¿bajo qué lógica? el objetivo es identificarme como persona física que tiene empresarial y eso me identifica la constancia de situación fiscal del SAT o para las morales el acta constitutiva y a mi gusto la misma constancia de situación fiscal sería suficiente para detectar específicamente si eres moral o eres física oye quiero tu acta constitutiva de acuerdo puede haber información jurídica relevante para determinar la integración de esa sociedad la mecánica de representación las reglas para esa representación y sus limitantes para esos representantes etcétera y ahí sí quizá ese representante requiere identificarse con un documento con foto y sobre todo con un vínculo de nombre igual al que viene en el poder porque hace una asignación concreta a esa sociedad con reglas muy perdón una asignación particular con reglas muy concretas de la interacción que puede gestar ese representante y entonces pues hay que megacuadrar el ánimo ¿no? pero sinceramente lo de la identificación con foto para la persona física no me parece muy sensato y más cuando te las escudriñan a cierto tipo de identificaciones porque ninguna es obligatoria hoy en día no es obligatorio tener la cosa esa militar la cartilla militar y además la foto que te pones a los 17 18 años entonces tenía 48 pues ya no te pareces necesariamente a ese individuo de aquella época las mujeres no tenían nunca han tenido la obligación de cartilla militar la licencia de conducir pues no es mi obligación manejar la credencial director no es mi obligación votar la sede de la profesional no es mi obligación tener estudios profesionales y cualquier identidad o sea por ejemplo los certificados de estudios desde la primaria en adelante incluso desde del kinder creo que es obligatorio la obligatoriedad es kinder primaria y secundaria pero dado la condición del país financieramente hay mucha gente que pudo no haber tenido estudios y no va a tener ese documento y entonces ¿cómo lo obligas a tener una identificación? no puede acceder al mundo de la formalidad y el registro especializado porque no tuvo oportunidades de estudio porque su decisión es no votar porque no sirve para nada o la razón que sea porque su decisión es no manejar o no tiene conocimiento para manejar etcétera etcétera o sea le dan facultades con ese tipo de resoluciones a las autoridades de hacer lo que se les pede la gana en muy buena medida y claro que me estoy yendo a los extremos en las posiciones pero dentro de los cuales encontramos coherencia de las realidades frente a resoluciones de la corte y leyes que no son coherentes respecto a esas realidades viene una segunda resolución una moral promueve un juicio de amparo en particular contra el 12 de la ley federal de trabajo que prohíbe la subcontratación de personal entendiéndose como cuando una persona física o moral pone proporciona o pone a disposición trabajadores propios o beneficio de otras sobre la base de que el legislador no expuso las razones que justifiquen de la prohibición y ojo esto es fascinante es una cosa tan simplista como lo contestan no estoy por ningún motivo de acuerdo por desgracia incluso y quienes estuvieron a cargo del asunto pues son ministros que han sido asignados en este sexenio y pues ahí tiene cierto sesgo político dice el criterio jurídico la segunda sala determina que el 12 de la ley de trabajo no vuelve al principio de seguridad jurídica porque si existe información suficiente para conocer las razones de la prohibición derivan de que la reforma en materia laboral publicada en el día oficial fue ineficaz la del 2012 cuando se reguló el tema de su contratación al existir prácticas indebidas en algunos patrones con consecuencias en materia laboral de seguridad social fiscal y penal implicando a su vez la proliferación y crecimiento de grupos de empresarios que han incrementado esquemas de su contratación simulada ojo o sea el criterio no está mal en principio pero es terrible en su entender porque dice que la norma del 2012 es ineficaz porque siguieron habiendo patrones que formulan estos actos irregulares también sigue habiendo violaciones sexuales y homicidios y entonces que el código penal es ineficaz no es nada más la eficacia de la norma el cumplimiento autónomo tienes que tener una autoridad que te obligue y aquí es donde entra la ausencia de capacidad y conocimiento de Loreta Ortiz Alf la ministra de la corte que es la ponente de esta resolución en entender que también hacía falta por irresponsabilidad de los legisladores que ella fue legisladora de asignar suficientes recursos para que las autoridades puedan ser fiscalizadoras de los actos de eso ni hablamos como responsabilizar al sagrado presidente de la república eso es irracional la ineficacia en la norma no solo es culpa del incumplido sino también de la autoridad que permite que se incumple y no sanciona conforme a la derecha y el 2012 la reforma tenía mecanismos de sanción y no los aplicaban porque no se dan abasto las autoridades para hacer las correspondientes revisiones que me quieren y por lo tanto eso llama a que requieres más presupuesto no menos presupuesto como lo ha leído este gobierno la justificación la reforma en materia de su contratación se apoyó en diversas iniciativas que advirtieron la deficiencia de regulación existente en la materia presupuestaria señora presupuestaria no impidió esas regulaciones que los diversos abusos entre los que se destacaron la evasión de impuestos competencia desliar y afectación a personas trabajadoras de sus derechos laborales y de seguridad social lo que llevó a prohibir la contratación de su contratación o sea ese es el absurdo la incapacidad reconocida por el gobierno en palabras del presidente de la república López Obrador allá en octubre noviembre de 2020 no justifica prohibir los actos tendrían que haber entendido que su responsabilidad de incrementar los recursos para que la secretaria del trabajo el seguro social y el SAT puedan hacer las revisiones conducentes dice la ministro al ser general la prohibición trae como consecuencia que no sea necesario establecer supuestos específicos en los cuales no se permitirá la subcontratación de personal pues esta actividad está expresamente prohibida órale si mañana por alguna ridícula razón de manera general prohibir prohibir la función de los abogados no requieren establecer supuestos específicos o sea se volvió loca de repente caramba vamos a corte mejores de quien antes de que diga alguna tonte regresamos en segundo no se vaya sigan solo negocios gracias gracias yo quisiera ya no hacer más corajes pero la siguiente todavía está peor iba la misma tesitura y promovida la resolución por la misma ministro que cabe mencionar es como el mismo amparo con diferentes fases y entonces se resuelven diferentes resoluciones pero vamos a esperar que regresemos al aire para comentar el punto en concreto es que básicamente están resolviendo que es correcto todo este mundo del REPS aunque termine siendo una de las peores cosas que se puedan resolver aquí vamos a hablar del derecho de audiencia nada más regresemos y ponderamos el análisis este todavía hay varios aspectos no es que hay muchísimas resoluciones sobre su contratación fíjese esta y pues debemos regresar ya en cualquier momento estamos regresando al aire en 1300 AM y estamos dando lectura a estas resoluciones alrededor del mundo del REPS con un análisis base hay que leerlos en grosos para entender ciertos temas a fondo pero por ejemplo esta siguiente dice una persona moral promueve juicio de amparo indirecto que recabe el 12 de la ley federal trabajo que prohíbe la subcontratación esta es la que acabo de criticar básicamente plantea es el derecho a audiencia bueno se promueven contra el 12 por prohibir la disposición correspondiente de subcontratación y lo consideran inconsciente ya que no permite demostrar en cada caso si se cumple con las obligaciones laborales la segunda sala determina que el 12 reformado mediante decreto y que prohíbe la subcontratación no vulnera el derecho de audiencia ya que al tener una problemática generalizada lo resulta dable otorgar oportunidad de graduar o revisar supuestos específicos yo creo que si tenés razón digo, si de alguna manera, de manera absoluta se prohibió pues ya no hay manera de decir oiga, déjeme subcontratar porque yo sí cumplo los derechos laborales eso era viable a cierto límite con la reforma de noviembre de 2012 que fue derogada con estos cambios entonces la falta de ánimo del gobierno de meterle dinero a hacer las cosas que tiene que hacer, revisar pues es lo que provocó esta situación de nuevo, no puedo con el paquete prohíbo ese es el tipo de respuesta de los gobiernos con estas incapacidades reconocidas por ellos y el problema aquí sí como dice el texto es es esta generalización y yo voy a traer a la mesa una generalización que nos impusieron desde fuera y y que nos ofendió y que nos molestó cuando Trump dijo que los mexicanos éramos violadores y quién sabe cuántas cosas generalizó bueno la ministra Loreta Ortizal dice que el problema de la subcontratación es un problema generalizado yo creo que se equivoca gravemente si había empresas abusando por supuesto todas las empresas abusan no todas las empresas que ejercían subcontratación abusaban por supuesto que no la subcontratación es un acto más en la actividad económica es una modalidad de proceso de producción existe en el planeta entero no depredan salarios no depredan seguridad social no depredan fiscalmente esos son otros temas aquí se abusó por la parte de algunos pero cuando se reconoce que algunos abusaron como en el primer en la primer tesis y después dice que es un problema generalizado entra en incoherencia en sus resoluciones porque por un lado está diciendo que ciertamente algunos llegaron a ser actos ilegales y por otro dice todos los hicieron óigame no póngase de acuerdo o todos o algunos y yo estoy seguro que fueron algunos porque conozco muchos que ejercieron o ejercen algún cierto grado interpretativo de modelos de producción subcontratada y lo hacen conforme a derecho sin violar ninguna ley entonces pues de cómo no otra en la misma consecuencia pero está en contra del artículo octavo punto uno inciso G del acuerdo para el REVSE que establece como requisito la geolocalización porque plantea que es violatoria de los derechos de privacidad y protección de datos personales yo creo que aquí no por dos razones ciertamente el juicio plantea oye el que me pidas una ubicación específica geolocalizada con un sistema como el Google Map o alguna cosa de esas pues es violatorio de mi derecho de privacidad porque condiciona que durante el registro me tenga que identificar con precisión extrema permítame decirle no solo del registro si te cambias de domicilio y no avisas te cancelan el REVSE así que aguas no solo nomás es en el registro siempre tienes que estar localizable y esa sí ha sido una característica de las legislaciones fiscales de seguridad social fiscales en ese sentido y ahora la laboral es identificar los centros de trabajo identificar las locaciones donde trabaja la gente si yo tengo una obra y es en la calle por ejemplo porque tengo una licitación para hacer una obra de una avenida esto quejo de localizar la posición donde van a trabajar mis trabajadores ese es el tema yo creo que bueno el criterio de la corte dice es un dato necesario para el correspondiente registro y no es violatorio de derechos de privacidad porque el propósito es que la autoridad pueda obtener las coordenadas para el correcto domicilio proporcionado por los empleadores ahora el problema si es de nomenclatura en la mecánica administrativa yo te doy la ubicación gestacional y te doy el domicilio fiscal si en tu mapa porque está google maps y apple maps y microsoft maps y todo el mundo tiene sus maps si en tu mapa la calle se llama diferente o el número no se ve o cualquier tontería ahora si ya no es pretexto porque digo a mi me tocó ser ministro ministro ejecutor en los noventas con el SAT cuando nació en el noventa y siete y antes un año antes desde el noventa y seis con la subsecretaria de ingresos y era un lío encontrar muchos domicilios porque por ejemplo en Ciudad Juárez hay como cinco calles que se llaman Ramón Rayón y tres calles que se llaman Vicente Guerrero y la nomenclatura ciertamente hasta cierto punto lógica porque a partir de la avenida Triunfo de la República y Tecnológico son los puntos vamos a decir cero y hacia el sur sube la numeración y hacia el norte sube la numeración y luego de la avenida Tecnológico hacia el este este sube la numeración y hacia el oeste sube la numeración o sea ese es como el nodo cero vamos a pensar donde está la bola de Gardier es el punto cero de la ciudad pensemos bueno en esa lógica no es cierto en el centro perdón en el centro donde está el punto cero de la ciudad el punto en concreto es que hay un cierto esquema lógico de nomenclatura y no se sigue hay lugares donde no tiene lógica el nombre de la calle y mucho menos tiene lógica el número de la calle o de la casa y eso no es culpa del contribuyente es lo que te pusieron lo que te enseñaron alguien llegó y puso un servicio público normalmente el número se supondría que el municipio luego se reconoció por los municipios luego los cambios de nombre que se llamaba carretera a porvenir y ahora se llama Gómez Morín o que se llama tecnológico o carretera Panamericana o sea todo ese tipo de elementos crean confusión y poner el domicilio que tú tienes en tus documentos para comprobar domicilio como la constancia de situación fiscal y en su caso la posición la ubicación geográfica geoposicionada perdón debe dar pauta para que no haya el más mínimo error de que hay es el domicilio y obviamente también trae esa test y puse que el domicilio convencional o sea donde está ejerciéndose la labor es en tal calle y tal calle y llegan en la noche a buscar digo por decir una exageración porque si hay horas hábiles para los funcionarios esa es bronca del funcionario o sea tiene que entender que el domicilio convencional tendrá ciertos horarios de atención el fiscal y el legal tendrán los horarios ordinarios hábiles que correspondan pero bueno el punto en concreto a mi parecer si no hay un problema en principio porque el objetivo es encontrar donde están las empresas y los trabajadores el tema en el fondo creo yo es la legislación alrededor de la responsabilidad de los servidores públicos un dictaminador de estos muchachos o jóvenes porque por las llamadas que llega a tener con ellos se escucha la voz muy joven en la Ciudad de México para recibir todos los requerimientos del REPSE o sea los registros las solicitudes de registro pues entran y salen de trabajar en esos puestos de la noche a la mañana o sea no son puestos muy estables que digamos entonces ese muchacho de repente se dice a dar cuenta en mi acta constitutiva y su capitalización con sus modificaciones si es que la tengo al día lo que trae de dinero esa empresa el número de empleados y su ubicación específica y si ese muchacho mañana se le pega la gana de salirse hasta donde queda la extensión de la responsabilidad de los servidores públicos en función de que se mal use esa información ahí si el detalle está bien delicado y a mi gusto no está bien regulado la extensión de la implementación de sanciones en contra de funcionarios públicos que mal empleen la información ese mismo argumento es el que utilizamos para promover la inconstitucionalidad de la contabilidad electrónica nos dijeron que no procedía pero yo sigo insistiendo no me parece muy sensato el hecho que a un funcionario público se le sancione timoratamente ante violaciones de uso de datos que eventualmente puedan dañar al propietario original de esos datos llámese desde la locura de un secuestro hasta el comercio desleal la copia de información y de propiedad intelectual son temas muy delicados pero eso no es lo que estaba promoviendo el amparo entonces ahí sí como que no va bueno otro de los amparos el requisito al estar corriente de las obligaciones fiscales para solicitar el registro ante la secretaría en términos del 15 no contraviene el principio de legalidad y seguridad jurídica una persona poco de amparo indirecto reclamando que estas disposiciones del 15 requiriendo que las autoridades fiscales comprueben que estás al día en tus obligaciones fiscales con los 32 de los estos cumplimientos de obligaciones pues contraviene principios de legalidad y de seguridad jurídica porque el deber consiste en estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y seguridad social es una exigencia genérica y abstracta que deja al arbitro de la autoridad la definición de dicha situación aunado que se trata de un requisito que no guarda relación con el objeto del padrón y la segunda sala aquí sí tienen un poquito de razón la segunda sala se concluye que el requisito correspondiente constituye una medida idónea para evitar que las personas subcontraten servicios y la ejecución de obras especializadas quienes tengan este criterio eludan dichas obligaciones y aquí se equivoca radicalmente porque obviamente jamás ha hecho una declaración en este caso Lainez Potisec o no sabe cómo se integran estos cumplimientos de obligaciones o algo pero veamos la justificación de Lainez Potisec dice el proceso legislativo que dio origen a la reforma en materia de su contratación se advierte que el requisito consistente en estar corriente de obligaciones fiscales y de seguridad social es acorde con el objetivo del padrón público de contratistas de servicios especializados y obras especializadas pues al tratarse de un instrumento creado a fin de establecer un acermo vigente estadístico y de control para identificar y regular los prestadores de servicios y ejecución de obras especializadas lo que pretende es que los patrones garanticen que se cumple en tiempo con sus obligaciones sin que pueda considerarse que dicha medida constituye una exigencia genérica y abstracta pues la autoridad del trabajo no es competente para determinar cuáles son las obligaciones en materia de seguridad social y fiscal ya que dicha cuestión que determina las autoridades encargadas de velar su cumplimiento y de esa manera la Secretaría no realiza por sí misma una verificación del cumplimiento sino que simplemente lo hace a través de la vinculación con los sistemas electrónicos correspondientes tiene varias aristas este punto y me voy a tener que ir a corte muy probablemente pero la arista principal es que esos son documentos que se arrojan al menos desde el SAT porque no se me ocurre el del IMSI y el del Infonavit que lo puedan hacer de manera alterna pero el del SAT que los contribuyentes tienen diversas obligaciones comparados unos con otros algunos tienen la obligación de retención de salarios y otros no porque no tienen trabajadores y otros tienen obligación de DIOT y otros no porque está exento en resolución miscelánea y otros tienen X, Y o Z obligación bueno las obligaciones si están pormenorizadas en el 32D del cumplimiento de obligaciones del SAT en todo caso el planteamiento del quejoso va en el sentido de decir oye es que si yo debo no sé iba por cualquier otra cosa que no sea subcontratación ¿por qué me lo vas a sancionar? ¿qué tiene que ver con la subcontratación? en principio tiene razón pero hay un problema la subcontratación especializada si se le da un trato de una concesión gubernamental no en la extrema legalidad o definición de la palabra concesión pero si es una un reconocimiento un permiso que te da la autoridad con peculiaridades y la autoridad en su noción propia integral de autoridad te dice para que empecemos con el tema de que te dé los permisos o probablemente que estás al día en obligaciones si no ni hablemos del tema voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en Solonet continuamos este es un tema bastante amplio y de sujeción así amplia o sea de hecho voy por la por las palomitas no es cierto voy por la ¿cómo se llama esta cosa? el engrose pues para leerla completa porque si tiene mucho que discutirse por un lado esta posición absoluta con la que cerraba el corte es muy cierta o sea quizá ¿qué le importa a la autoridad para darme un permiso este para contratar migrantes si pago mis impuestos o no eso no tendría nada que ver con el tema de patrón migrante pero como conforme a la ley del trabajo ley este discriminadora y lo que quieran no debo de contratar migrantes a menos que tenga el permiso pues el permiso es una de nuevo la palabra concesión sin que signifique concesión de estricto de derecho ¿no? más bien es una palabra de me dan oportunidad de contratar migrantes o el tema de servicios u obras especializadas pues dado que estoy ante ese escenario si reconozco que es factible que la autoridad pueda levantar la mano y decir bueno yo necesito que me compruebes que estás al día para empezar a discutir contigo si tú no eres una persona cumplida en lo genérico yo no voy a entrar a lo particular a discutir este permiso para ti y ahí si estaría de acuerdo con la autoridad si como dice Lainez Potisec que a mi gusto se superequivoca como la autoridad laboral no sabe si cómo diferenciar si una obligación de ISR o de DIOT o de retención de IVA o de la canción que sea tiene que ver o no con el mundo laboral a mí me parece bastante irresponsable quitarle esa cuestión de conocimiento pero tiene razón en términos de facultades legales y ellos no son nadie para juzgar si está bien o mal un desglose correspondiente de 32D o de cumplimiento de obligaciones estamos regresando al aire y tú estaba criticando el planteamiento de Lainez Potisec aquí en este caso ministro de esta de esta ponencia porque de alguna manera lo que él está diciendo es la autoridad al no tener facultades ni conocimientos base o sea no es su obligación saber de derecho fiscal y por lo tanto de los diferentes regímenes y el concreto del contribuyente que está solicitando el registro REPSE pues realmente nada más es así como que está limpio o está mal está positivo o negativo no hay más dicotomía de acuerdo pero el problema es esta parte que dice la presunción para argumentar esto es que es una medida idónea tener el cumplimiento de obligaciones para evitar que las personas que subcontraten eludan las obligaciones y aquí yo creo que suprasequivoca y de nuevo voy al planteamiento del lenguaje lógico jerarquía generalidad abstracción particularidad concreción planteamientos lógicos del nivel de la norma ¿no? si la autoridad se va a poner en el plan de que cualquier permiso que otorgue la autoridad me refiero al gobierno al concepto gobierno el estado nación llámese el estado de Chihuahua el municipio de Juárez el gobierno federal el que quieran se va a poner la posición de ante cualquier cosa donde yo te va a conceder alguna oportunidad como registro especializado permiso para contratar migrantes lo que sea ser agente donal ser notario este permiso para exportar permiso para importar permiso para importar cosas con bombas o lo que sea que requiere permiso del ejército todas estas cuestiones de permisos o autorizaciones expresas que se acerquen de la autoridad y que la autoridad llegue y me diga comprueba que estás al día conmigo en lo general va me hace sentido pero la el criterio jurídico que expone la Inés Potisec es contradictorio contra la justificación de la Inés Potisec porque dice como la autoridad no saben nada de derecho fiscal la autoridad laboral en particular pues con verlo que es positivo o negativo con eso es suficiente para asumir que cumple con las obligaciones fiscales correspondientes en materia de su contratación no es cierto si yo hago si yo hago mi declaración en ceros al día siguiente mi cumplimiento de obligaciones fiscal SAT sale limpio a los tres días se limpia y la hice en ceros ya será de la autoridad después decir no no se puede sacar en ceros te tengo que revisar te voy a multar lo que sea pero en principio salió en ceros y se limpió el cumplimiento de obligaciones eso ya genera una irregularidad absoluta respecto al argumento de la INES POTISEC dos si la autoridad no tiene facultades en la Secretaría de Trabajo para saber cuáles son las obligaciones fiscales del contribuyente sinceramente no le pidas que armonice un objetivo de cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente respecto a REFSE ¿cómo va a saber? es más aquí le da una peor ¿no? imagina usted que yo me doy de alta que en términos de forma está mal y puedo ser sujeto de facultades de comprobación y ya de sanciones ¿no? yo me doy de alta como persona física activa empresarial sin retención de salarios o sea no añado esa obligación a mi perfil fiscal y cada mes lo subsano haciendo mi declaración y forzándola a incluir el concepto que se puede ir haciendo más trabajo pero se puede para empezar mi constancia de la situación fiscal no va a salir que tengo la obligación de retención de salarios lo que significa que estoy declarando que no voy a tener empleados pero si tengo empleados los tengo de alta en el seguro social que se supondría no me permitirían o no me deberían de permitir darme de alta en el seguro social porque no tengo la retención de salarios pero suponiendo que me hayan dejado o la tuviera en cierta fecha y luego la diera de baja ¿cómo pudiera saber con el cumplimiento de obligaciones nada la Secretaría de Trabajo? oye lo puede saber con la constancia de situación fiscal mismo tema la Secretaría de Trabajo no sabe aunque sí sepa leer y sea lógico entender que retención de salario tiene que ver con trabajadores no tiene facultades para determinar eso entonces entra una serie de incoherencias del cruce en estas materias que debieron haber sido subsanadas por medio de más modificaciones normativas que brindaran cruces de facultades o al menos mecanismos automatizados para comprobaciones oye tu constancia de la institución fiscal no tiene la retención de salarios hoy en día activa va y no hay registro y tendrían toda la razón ¿cómo lo va a registro de trabajo de cuestiones laborales a una empresa que no tiene trabajadores? entonces el problema que los ministros vinieron a relegislar estos temas y eso está muy mal porque lo tenían haciendo para justificar la incapacidad del gobierno de fiscalizar y hacer efectivos los derechos haciendo las revisiones correspondientes por no querer meterle dinero que vale hacer estas revisiones correspondientes a que te gustan 5 millones de empresas en el país 22 millones de trabajadores en el país 60 millones de contribuyentes en el país no quieren no quieren pagar lo que valen las cosas y ese es el cuid de fondo que en este caso los ministros están justificando y me parece terrible el ministro debería decirle gobierno métele el dinero que vale las cosas haz tu trabajo para eso se te elige y se te contrata legisladores asignen los recursos claro digo se han dado cuenta los ministros la incapacidad que tienen de gestionar sobre los legisladores cuando les dicen tienes que nombrar a los ministros a los estos comisionados del INAI los otros no lo hacen y que vamos a quitarle el cargo de senador pues no hay esa sanción existente en la capacidad de gestión del de la corte ¿no? entonces bueno me parece que termina legislando de manera muy mal perdón brindando resoluciones jurisprudenciales que no son todavía precedentes judiciales pero que empiezan a pautar cómo va a ir la resolución con incoherencias en los mismos resolutivos correspondientes con la reserva de leerlos completos engroses ¿no? otro de los temas antes de acabar subcontratación laboral principio de retroactividad de la ley una persona moral promueve amparo indirecto reclamando la derogación del 75 de la ley seguro social que establecía que para clasificación de seguro de riesgo de trabajo tratándose de patrones que prestaran servicios de subcontratación podría solicitar al instituto asignar un registro patronal por cada una de las cinco clases señaladas en el 73 realizando una inscripción de sus trabajadores a nivel nacional por estimar que es contra el principio de retroactividad de la ley la segunda sala mantiene que no contraviene ese principio de retroactividad porque no afecta algún derecho adquirido por personas empleadoras ni situaciones de hecho pasadas a pesar que con la derogación del párrafo segundo del artículo 75 de la ley seguro social los empleadores tendrán que dar de baja los servicios los diferentes registros patronales otorgados por la posibilidad del registro por cada clase de riesgo lo cierto es que dicha posibilidad se justifica al estar permitida a la subcontratación sin que la modificación del régimen de subcontratación laboral genere efectos retroactivos ya que las personas que lleven a cabo servido de subcontratación no cuentan con un derecho adquirido en relación al sistema previo pues para esos efectos deben tomarse en cuenta otros derechos y principios como son relativos a los derechos laborales y la seguridad social así como las contribuciones al estado yo creo que está mal planteado el amparo y por lo tanto si tiene razón la resolución pero aquí hay un tema que no se toca aquí pero se me viene a la mente porque ellos plantean es que cuando me permitían la subcontratación general me dejabas registrar cinco clases si fuera menester para cada tipo de trabajador ponerlo en lo que correspondiera porque las clases de riesgos es un porcentaje que se aplica con salario base de cotización para el pago del seguro social entonces te sube o te baja dependiendo del riesgo del tipo de trabajo o sea no es lo mismo el tipo de trabajo de una persona que trabaja en una oficina que el tipo de trabajo de una persona que trabaja con una fresadora donde le metes la mano y te la corta entonces ese es el tema el asunto es que hoy en día ciertamente la circunscripción de tener la oportunidad de un solo registro de riesgo nos lleva a la situación en la que yo puedo tener una oficina de 30 trabajadores en escritorio con computadoras simples y uno solo con fresadora y solo por ese pago por seguridad social muchísimo más de todos los trabajadores y entonces pues entra en la inequidad ¿no? pero bueno ese es un tema separado al que se está tratando en este amparo en este amparo el planteamiento está más vinculado a la retroactividad de haberles quitado los permisos a los que tenían antes la oportunidad de su contratación y ahora tienen que registrarse y ya no más pueden tener un solo nivel de riesgo creo que se equivoca el quejoso porque pues en realidad no hay un problema de retroactividad o sea el problema es que cancelaron el sistema previo malamente y crearon uno nuevo y entonces ante el nuevo pues no hay nada existente anterior ¿no? o sea no hay derechos adquiridos pero en fin este y luego que resulta desproporcional tronar el siguiente amparo tronar este artículo 75 y dice bueno para analizar la constitucionalidad de este de esta derogación hay tres tests que se plantea buscar proteger los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que elabora por medio de su contratación relacionados con el seguro de riesgos de trabajo y además asegura la recaudación en el país representa un medio racional para consecución de fines propuestos ya que se eliminó la figura que permitía que se registraran los trabajadores puestos a disposición e inscritos en el registro patronal de riesgos que correspondiera para realizar cada contratante lo que era acorde al sistema que existía antes de la reforma en materia de su contratación modificado estimarse que no cumplió con los fines perseguidos de las cosas negligentes que trae estas reformas y que le están dando respaldo los ministros y tres implica que las empresas que se dediquen a su contratación especializada requieren a sus trabajadores atendiendo las actividades que realicen lo que tendrá un impacto en la determinación del monto de la prima para el seguro de riesgos en favor de los trabajadores eso no es en favor de los trabajadores es en favor del seguro social por favor ministro no se equivoques es gravísima esta equivocación en este caso el ponente es Luis María Aguilar Morales o sea el que sea más o menos la prima de riesgo no beneficia al trabajador beneficia al IMSS en todo caso y dado que tienen toda esta serie de complejidades con sus presupuestos eso no es culpa ni de los trabajadores ni los patrones antes de terminar perdón y número cuatro no representa una interferencia en algún derecho fundamental de la que cosa pues esta podría seguir dando a sus trabajadores en los términos de registros patronales previstos en la ley no ahí se equivoca también hay una restricción bastante amplia con respecto a cómo quedó este tema pero se nos acabó el programa así que profundizaremos en esto hacia adelante nos escuchamos el lunes en punto de las cuatro muchas gracias Ezequiel por tu apoyo feliz año nuevo y seguimos en comunicación muy buenas tardes pase un excelente fin de semana y Gracias.